hola qué tal familia soy Edgar Díaz escritor emprendedor y marketer digital en una ocasión una persona me comentó en el canal de youtube cómo construir una marca personal y en este caso yo creo que no soy la persona indicada para responder esto pero sí que te puedo dar al menos tips para que tú construya una marca personal cuando hablamos de marca personal hablamos de esa persona realmente que está por ejemplo un creador de contenido un youtuber que tiene tantos miles o miles de suscriptores de seguidores en este caso o en las redes sociales por supuesto que se va creando una marca personal pero recordemos también que esa persona realmente no surgió de la noche para la mañana no fue un proceso un proceso creando contenido aportando contenido de valor por supuesto y ayudándole a las personas realmente de alguna u otra manera no muchas personas por ejemplo ha visto sus conferencistas ha visto esas personas que están dando conferencia ya sea por medio de este de audio en este caso el tema del podcast o por medio del youtube no que tienen miles y millones de suscriptores millones de visualizaciones que lo que pasa que esas personas igual pensaron y están construyendo una marca personal y se construyeron una marca personal pero la pregunta es cómo lo hicieron y cómo lo están haciendo qué es lo que hacen esas personas en primer lugar tenemos que definir nuestros objetivos que queremos cuando emprendemos ya sea de forma digital o físico pero para en este caso las redes sociales por supuesto te pueden ayudar muchísimo si tú las sabes utilizar si tú las sabes manejar a la perfección para ya sea para tu negocio o en este caso para tu marca personal pero también tenemos lo que se llama el tema del influencer no el influencer hoy también que construye una marca personal y es una marca personal y es cuando las marcas realmente le ofrecen productos para que las para que le promocionen ese producto en este a su comunidad en este caso y este y por supuesto obtener un beneficio sea la marca y también el influencer o este caso la persona que está ofreciendo el producto no es decir te doy el producto y tienes una cierta comisión y esto es lo que hacen cuando una persona ya es una marca realmente demasiado esté con una comunidad muy alta no es decir la las empresas o las marcas las grandes industrias te van a contactar en sí para que le promocione su producto y cómo lograr esto miles de personas en el mundo te lo aseguro en vive de de sus redes sociales así de sencillo monetizan sus redes sociales y por supuesto le traen más como el más clientes de esos posibles clientes a su plataforma y eso es lo que hacen los influencers en este caso si estás en este mundo de los negocios y quieres emprender en las redes sociales que yo te lo recomiendo por supuesto porque hoy en día es la tendencia este y los nuevos negocios no solamente acá en españa se están digitalizando a lo brutal o las tecnologías o cada vez más la tecnología va avanzando a nivel brutal y yo en este caso yo te yo te lo recomiendo totalmente de que emprendas en las redes sociales montes tu propio negocio en las redes sociales y aquí donde vamos a construir una marca personal por supuesto una marca personal no se va a lograr de la noche a la mañana como siempre digo en mis vídeos no pero se tiene que trabajar y aquí donde tenemos que trabajar primeramente los objetivos que quieres lograr no que quieres lograr este que se yo de a corto mediano o largo plazo no una cosa es crear tu marca personal o crear tus redes sociales como siempre digo y otra cosa es saber ejecutar esas redes sociales o saber ejecutar el negocio en este caso no son dos cosas muy diferentes y aquí donde vamos a aplicar realmente las estrategias que me permitan llegar a esos objetivos a esos objetivos que tú te planteaste en el principio no a esos objetivos que tú seguramente tienes claro si tú tienes claros esos objetivos pues vas a llegar muy lejos otro tics que te puedo dar para construir una marca personal es que hagas colaboraciones con otros youtube en este caso o hagas colaboraciones con otros influencers en este caso para que tu comunidad sea mucho más grande cada vez más y esto va a permitir también como te decía que las marcas te busquen hoy te pregunten oye cuánto me cobras por funcionar tantas cosas porque cuando tú tienes una marca se te va a ser más fácil vender más fácil realmente la creatividad más fácil más fácil cuando tú creas un vídeo por ejemplo que se viralice que te sigan realmente por lo que eres por tu personalidad por la forma de decir las cosas y sobre todo lo que estás aportando a la comunidad que estás enseñando a la comunidad porque hoy en día también no solamente buscar el beneficio personal no hoy en día también tienes que aportar a la comunidad ya sea que aprenda algo no por ejemplo el tema de las tendencias los tutoriales es una de las cosas muy importantísimas que las personas quieren quieren siempre estar aprendiendo y hoy más que nunca hoy más que nunca debes aprender a manejar las redes sociales a la perfección no estamos hablando de sólo publicar un cartel que se dio un post en este caso compartir en las historias cualquier cosa este porque construir una una marca una marca personal es que lleva muchísimo tiempo lleva mucho trabajo por otro lado también por supuesto que se te puede hacer un poco más sencillo y más corto es que inviertas dinero no inviertas dinero y le metas publicidad a la por ejemplo a facebook no es tema de facebook a que le inviertas publicidad y por supuesto facebook va a llegar a las personas indicadas que tú le hay gas y configurado cuando haces el anuncio le dices a facebook oye necesito que solamente se le presenten a personas a negocio en este caso no y a los negocios pues le va a aparecer a todos los perfiles que se relacionan con negocio le interesan los negocios que se yo tienen restaurante pues se les va a presentar tu anuncio no y así poco a poco van construyendo vas construyendo tu marca personal no por supuesto muchas veces tienes que invertir dinero en la forma orgánica hay dos cosas que te voy a explicar acá que tenemos la parte orgánica y tenemos la parte inorgánica no la parte orgánica es lo que cuando producimos contenido a lo brutal este aportamos contenido a la gente y la gente nos sigue nos da like nos comenta nos comparte los vídeos y eso es una forma mucho más lenta por supuesto hay que trabajárselo durísimo por supuesto con esto no digo también que la forma apagada no tienes que trabajártelo por supuesto que sí porque porque hay que crear vídeos también de calidad por ejemplo para hacer un anuncio no como puedes trabajar esos vídeos a la perfección que conecte con tu audiencia que conecte con la persona que te están viendo y que yo te recomendaría como como otro tics en este caso es que que seas tú aporte seas tú realmente no intentes imitar a nadie seas que seas tú quien que intente aportar contenido que seas tú como expresa realmente como aportas contenido como como conversas con la persona no y eso es lo más importante realmente cuando tú eres tú y tú nada más porque cuando tú intentas imitar a otra persona de nada sirve no está haciendo no está haciendo realmente lo que a ti te gusta ni de lo que tú quieres ser no esos son puntos muy importantes que debes de tener en cuenta si quieres emprender en las redes sociales y por supuesto si quieres construir una marca personal construir una marca personal como te decía no es tan fácil pero si vale la pena no siempre construyendo una marca personal va a ir mucho más allá cada vez más pero eso lo otro es que puedes hacer es crearte varios perfiles en diferentes redes sociales por ejemplo tiktok tiktok hay miles de tiktok en este caso que han construido su propia marca personal en la plataforma de tiktok no eso y ahora imagínate seguramente muchas marcas lo están buscando para que los están buscando para que les promocionen su producto y les paguen comisiones para que tiktok los promocione en este caso ya sea que les traigan más clientes a su instagram perdón a su tiktok en este caso su cuenta de tiktok o realmente para para este para generar un beneficio personal en este caso que es la comisión que pagan las marcas y te ganas la vida así de sencillo al fin y al cabo lo que buscamos las personas que estamos construyendo una marca personal es podernos ganarnos la vida de lo que amamos de lo que nos gusta porque no hay mayor felicidad totalmente que hacer lo que a ti te gusta no y sobre todo vivir de lo que a ti te gusta que no que por supuesto no es tan fácil ni sencillo este vivir de lo que a ti te gusta pero muchos y millones de personas en el mundo lo hacen no por ejemplo el tema digital muchas veces muchas personas se van a creer de que los youtubers por ejemplo no viven de eso y por supuesto hay miles de youtubers que ya viven de su plataforma no de youtube en este caso y solamente de youtube y ahora mismo tiktok que también está comenzando a pagar pero está comenzando a pagar muy poco no pero eso es otro tema muy aparte que seguramente lo tocaré en otro vídeo si tú realmente quieres emprender de forma simple de forma rápida de forma estratégica es lo que te recomendaría realmente para que tú puedas construir una marca personal muy potente es que al menos si tienes ingresos también guardados pues también intentes invertir de vez en cuando haciendo publicidad para tus redes sociales para que vayan creciendo espero que te sirva estos tips y estos consejos realmente porque sé que te van a ayudar muchísimo incluso yo estoy en proceso de construir mi propia marca personal estoy en proceso también de crear de aumentar mis redes sociales cada vez más yo le invierto dinero a mis redes sociales he hecho una inversión brutal que no te imaginas hasta el momento y cada vez más incluso tengo que invertir en cuanto a publicitar un anuncio que se yo cualquier cosa y al fin y al fin y al cabo te va dando cuenta que si va dando resultado y que si es genial como te decía vivir de lo que a ti te gusta vivir de lo que tú realmente amas es lo más maravilloso de la vida sabes vivir de lo que a ti te gusta así es un abrazo muy fuerte y no te olvides de suscribirte darle like comentar y compartir este vídeo si un abrazo espero que todo vaya bonito gracias